Voy a continuar respondiendo varias preguntas referentes a la lectura e interpretación de diagramas eléctricos. A continuación tenemos un nuevo diagrama, es de la firma Soilmec. El modelo de la máquina es SR30 y esta máquina es distinta a las que hemos visto o a las que hemos analizado en los ejemplos que ustedes me han enviado de sus propios diagramas. Esta máquina es una planta perforadora hidráulica. Nosotros hemos analizado hasta ahorita máquinas industriales que se encuentran dentro de una nave industrial. Es decir, tenemos una alimentación trifásica, una acometida principal de línea trifásica, ya sea 220, 440, 380. Y de ahí partimos a nuestra alimentación. Aquí tenemos una planta perforadora que se ocupa para perforación, para los procesos de este tipo. Esta máquina va a estar fuera, va a estar en una parte externa. Por lo tanto yo no espero ver un sistema trifásico de alimentación que es el que genere el voltaje para esta máquina. Aquí yo espero otra cosa y lo vamos a ver a continuación. Voy a dejar tres fotografías que pude encontrar en internet viendo al fabricante. Ustedes pueden más o menos darse una idea de qué tipo de planta de perforación es con estas fotografías que les estoy mostrando. Como ya les mencioné, las máquinas anteriores que hemos analizado tenemos una instalación eléctrica trifásica, trifásica, instalada y de forma fija. Es algo común. Pero vean en esta planta, aquí yo tengo el diagrama eléctrico del SR30 o del SM30. Y en mi primera página recuerden que siempre tenemos que tener el diagrama de fuerza o el voltaje de alimentación de línea. Voy a mi página 2 y vean que tengo. Tengo mi diagrama de fuerza. Pero ojo, no tengo absolutamente ninguna entrada de línea trifásica. Vean, no lo tengo. ¿Por qué? Por obvias razones esta planta hidráulica de perforación va a trabajar en un entorno de un campo, de un espacio abierto. Por lo tanto no vamos a tener ninguna instalación trifásica. En lugar de eso, ¿cómo proporcionamos el voltaje a este tipo de máquinas? La respuesta aquí está. Tiene baterías. Vean, aquí están unas baterías. Las voy a tratar de marcar para que se vean. Baterías y tenemos también generadores. Aquí tengo un generador, un arranque de un motor M1 y aquí tengo otro generador eléctrico. Generador eléctrico. Eso es lo que tengo. Ustedes vean el diagrama de fuerza y es un diagrama típico europeo porque sí se parece mucho a la simbología europea, al acomodo de los componentes también. Pero algo extraño que he encontrado de este diagrama es de que también revuelven simbología americana. Esta simbología, por ejemplo, este tipo de sensor S1 que estoy marcando en este momento, se parece a una especie de flotador pero aquí lo marcan como un sensor de nivel. Este tipo de simbología es muy parecida a la americana, pero también vean el acomodo de los componentes en posición vertical. Entonces también se parece mucho a los diagramas europeos. Vean que muchos fabricantes, como en este caso, también pueden complementar simbología europea con simbología americana. Voy a continuar explicando lo que es la parte de fuerza. En qué terminales yo tengo el voltaje de alimentación. Aquí no tengo un sistema trifásico, las tres líneas no están, no está la tierra física, etc. Entonces significa que mis baterías y mi generador me proporciona el voltaje aquí en estos cables. En el cable número 5, en el número 6, en el número 10, en el número 11 y en el número 14. Estas flechas o estos triángulos significan que hay una continuación en el diagrama. La hoja no nos alcanza a seguir mandando los cables y nos dice que hay una continuación. Por lo tanto, el cable en este caso se llama número 14, aquí se llama 11, aquí se llama 10, aquí se llama 6, aquí se llama 5. Y también nos tiene que indicar a dónde vamos a enviar esos cables. Hacia qué página del manual. Eso ya lo hemos estudiado. Vean que el número 14, el cable número 14 la vamos a mandar hasta la página 66, coordenada 2, el cable número 11 a la página 4, diagonal 8. El cable número 10 lo vamos a mandar a la página 2, es decir, a la siguiente página, coordenada 1. Lo mismo que es el cable número 6, la página 3. Y el cable número 5 a la página 6. Vean que es algo muy parecido a lo que hemos estudiado. Lo que es diferente es por supuesto el diagrama de fuerza. Al ser una planta que se utiliza en un espacio abierto, en un terreno, ya sea para agricultura, extracción de minerales, para por supuesto en minerías, en donde sea que se utilice esta máquina, no va a haber un sistema trifásico de alimentación y vean que aquí no lo hay. En cambio tenemos baterías y tenemos generadores eléctricos para mantener por supuesto ese voltaje. Voy a irme a la página 2. Aquí ya estoy en la página 2 y ya tengo el diagrama de control. Mi diagrama de control, por supuesto, debe de tener dos líneas de alimentación. El cable número 10 y el cable número... Voy a hacer un zoom para ver el número de cable. El número 0, que debe de ser la parte negativa. Entonces tengo el cable número 10 que te dice de dónde proviene ese voltaje de alimentación y vamos a buscarlo. Dice que proviene de la página 1, coordenada 8 y el cable se llama número 10. Significa que estamos en la página... Vamos a estar en la página anterior. Este diagrama por supuesto viene numerado también. Vean, el total de hojas 105. Estamos en la hoja número 2 y la hoja siguiente por supuesto debe de ser la número 3. Yo me voy a ir a la hoja número 1 porque me dice que este cable número 10 proviene la alimentación de la hoja número 1, coordenada 8. Estoy en la hoja número 1. Lo voy a corroborar en la que estaba yo anteriormente y estoy en la coordenada 8. Aquí está la coordenada 8. El cable número 10. Vean, este es el cable número 10. Vamos a seguir este cable. El cable es de 2.5 milímetros cuadrados. Significa que es un calibre de cable de este tipo. Protege a través de un fusible de 10 amperes. Aquí nos lo está indicando. Hay una ramificación. El cable se hace... Aquí este cable ya es de 4 milímetros cuadrados. Por lo tanto, el cable principal era de 4 milímetros cuadrados. Al hacer la ramificación se convierte en 2.5 milímetros cuadrados. Existe un protector, un circuito protector F0 de 80 amperes que podría ser mi disyuntor principal de línea. Y el origen es un cable de 25 milímetros cuadrados. Es más grande. Por lo tanto, el origen viene... Aquí se ramifica también. Seguimos. Vean. Viene de la batería GB2. Así es como se rastrea un cable de este tipo. Pero vean que ustedes pueden seguir y pueden complicarse la vida o pueden complicarse la existencia. Dependiendo de a cuántas ramificaciones está mandándonos el diagrama. Que lo vamos a ver con el encoder. Con la pregunta específica que me hizo sobre un encoder. Y verán que la lectura ahí ya se vuelve un poco más difícil. Hay que estar muy atentos a la lectura, a la interpretación de los dispositivos. Entonces aquí ya nosotros rastreamos el cable número 10 que proviene de las baterías y que alimenta a quién va a alimentar. Puede alimentar a la bomba de diésel. Aquí está la bomba de diésel, la bomba hidráulica, los sensores, etc. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una falla. La persona que tiene esta máquina a su disposición le reportan que no funciona la bomba hidráulica. Esta, la M3. No funciona la bomba hidráulica. ¿El qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a su diagrama de control y ver por qué no entra la bomba. ¿Qué dispositivos tiene para que energice esta bomba? Vean que tiene un contactor, un platino de un contactor KR2. KR2 es un platino de un contactor o de un relevador. El KR2 también está en esta página, está en las 2.5 y vean que sí coincide. Aquí está el KR2. Para que nosotros podamos energizar la bomba hidráulica, este platino tiene que cerrar. Significa que esta bobina tiene que entrar. Como entra esta bobina, vamos a rastrear la bobina KR2. Vamos a seguir este cable número 20 y vean que nada más tiene un botón pulsador. Es decir, el operador tiene que venir a presionar el botón y por supuesto debe de haber voltaje de alimentación en este cable número 10, que ya lo vimos, viene de las baterías. Bueno, suponiendo que tenemos voltaje de alimentación, nosotros lo podemos medir en esta clema X110. Medir que ahí existan 24 volts o 12 volts. Yo creo que aquí existen 24 volts. Una vez medidos esos 24 volts, sabemos que hay voltaje. Sabemos que hay voltaje en el botón. El operador presiona el botón S4, el voltaje sigue su camino, energiza a KR2 en una posición. Para cerrar circuito, necesito que haya continuidad aquí, en la terminal negativa. Para que haya continuidad aquí en la terminal negativa, el sensor de nivel debe de permanecer cerrado. Vean que el S48 debe de estar cerrado. Si se encuentra abierto, no va a funcionar la bomba hidráulica. Por lo tanto, el único permisivo aquí tenemos es al sensor. Vean, el nivel del sensor de aceite. Por lo tanto, este sensor es para medir el aceite. Si tiene un nivel bajo, no te va a permitir cerrar este platino. Por lo tanto, se va a abrir. Y aunque el operador esté aquí presionando el botón, no va a entrar el contactor KR2. Como no va a entrar el contactor KR2, este platino no va a cerrar el KR2. Y por lo tanto, la bomba hidráulica no va a arrancar. Entonces, es una protección para mi sistema. Este sensor lo que me hace es detectar el nivel de aceite. Si no tiene aceite o el nivel está abajo, por supuesto, no va a funcionar la bomba. Y así también puede ser para la bomba diésel. Por ejemplo, si le reporta el operador de que la bomba diésel no está trabajando, la bomba diésel aquí está, es la M2. Vean que también tenemos un platino KR1 que debe de estar cerrado. Vamos a buscar este contactor, que está en esta misma página. Aquí está la KR1. ¿Cómo activamos este contactor? Bueno, lo activamos aquí con este botón pulsador S2. Presionamos el botón pulsador S2. Aquí debe de haber voltaje. Por supuesto, debe de haber voltaje en el cable número 10, que viene de las baterías. Suponiendo que tenemos voltaje ahí, lo podemos medir, por supuesto, en esta clema, en la X110. El voltaje llegará al KR1. Y para que el contactor cierre, debemos de cerrar aquí el sistema con el negativo. Y lo único que le impediría sería el sensor de nivel S1. Aquí también tenemos un sensor de nivel para la bomba diésel. Entonces, vean que estos diagramas, pues, en realidad sí son sencillos a veces de interpretar. Porque en este caso nada más es una botonera y es un sensor, nada más. Pero como ya se los he repetido, nos podemos complicar la existencia al adquirir unos nuevos dispositivos, al tener nuevos elementos. Por ejemplo, esta máquina tiene un PLC, tiene tarjetas de adquisición de datos, tiene un montón de cosas. Es una máquina bastante completa. pese a ser una máquina compacta en el sentido de que quizá no sea una máquina industrial enorme donde existan 30, 20 o 40 gabinetes. En realidad con un gabinete pequeño que tenemos, pero tenemos mucho control, tenemos mucha electrónica, tenemos por supuesto PLC, tenemos encoders, comunicación específica. Este tipo de comunicación se llama CAMBUS. Una pequeña máquina de este tipo sí nos puede a nosotros como técnicos poner a pensar en el diagnóstico de fallas. Y vamos a responder dos preguntas que me hizo a continuación. Él me dijo que en la página 5 del manual, en la posición de 1, hay una entrada que se llama 5-7. ¿A qué se refiere con esa numeración? Después, en la F4, trae un relevador que se llama LAN-RELAY-KL. Viene una tabla de un lado, trae NA1.2 y del otro lado, solo NC. ¿Cómo se interpreta esa gráfica? Espero me pueda dar a entender. Y si no, estamos aquí al pendiente. Gracias. Bueno, esas son dos preguntas. Él me menciona que es en la página 5, pero no es la página 5. Si yo me voy a la página 5, aquí está. Aquí está. Vean, voy a dar zoom para que puedan ver que estoy en la página 5. Aquí está, hoja 5. Y vean que él me pregunta que en la posición de 1 hay una entrada que se llama 5-7. Entonces vamos a buscar la D. Aquí está la D. 1, que debe ser esta aquí. Aquí yo no veo ninguna entrada que se llama 5-7. La entrada se llama 104 y viene de la página 11-6. Entonces aquí, este usuario que me preguntó esta pregunta se equivocó. Yo ya busqué y la hoja que hace referencia es la hoja 4. Tengan mucho cuidado a leer bien sus diagramas porque estas confusiones se pueden llegar a dar. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de leer. Entonces vamos a la hoja 4. Voy a dar zoom para verificar que sí estoy en la hoja número 4. aquí está, vean. Sheet es una hoja hoja 4. Ahí estoy. Ahora sí, la posición de 1 aquí estoy en la D y en la 1 que es la primera efectivamente tengo una entrada que me hace referencia al 5-7. Vean que es esta. La entrada se llama 44. Este cable se va a llamar 44. Es decir, va a venir ahí el número inscrito. Y recuerden que esos números no los debemos de perder. Si nosotros hacemos un cambio de cable recuerden volver a etiquetar ese número porque si no nosotros mismos nos vamos a complicar la vida a leer los diagramas. O sea, la lectura del diagrama es sencilla pero si nosotros perdemos todas estas marcas nos vamos a complicar la existencia. Entonces, el cable se llama 44 proviene, vean, de la 5-7 y vean que alimenta a un botón de emergencia que se llama S38. Un botón de emergencia un botón de hongo de esos rojos que conocemos comúnmente. Vamos a rastrear de dónde viene el voltaje porque vean que aquí y la alimentación llega al S38 pero de dónde viene. Si yo tengo un problema en esta máquina y quiero checar los botones de emergencia entonces el voltaje viene desde la página 5 ahora sí es la página 5 coordenadas 7 entonces recuerden que yo estoy en la hoja 4 me voy a ir a la hoja 5 aquí estoy en la 5 y la 7 aquí está la 7 y mi cable se llama 44 vean que es este aquí está el 44 vean estos símbolos este rectángulo marcado de color negro con esta especie de semiluna son arneses es decir conectores vean que aquí tenemos un conector completo y eso es muy común en máquinas de este tipo que se tiene que conectar no sé a 50 a 60 metros de distancia vamos a seguir rastreando este cable el número 44 aquí se convirtió en 40 aquí se se llama 44 pero vean que al pasar por el platino aquí ya le llaman 40 se convirtió en número 40 sigue aquí sigue aquí sigue llamando número 40 vamos a rastrearlo aquí está el 40 40 pasamos por otro otro botón de emergencia lateral pasamos por la clema X1 36 vean que aquí se llamaba 40 aquí ya se llama 36 al pasar por aquí por este por esta clema aquí ya se llama 36 volvemos a conectar un arnés a un conector vamos siguiendo se llama 36 se llama 36 aquí tenemos un limit switch es también de emergencia pero en este caso es un sensor de límite no sé quizás sea de una puerta o quizás sea de alguna cadena no sé aquí si necesitaría yo ver la máquina a que se refiere vuelvo a pasar por otro arnés se convierte en cable número 1 vuelve a ser el cable número 35 con la clema x1 36 y vean que se deriva de dos platinos de de algún contactor por lo tanto estos platinos del contactor deben enclavarse para que exista voltaje entonces vamos a suponer que estos platinos KPLA y KCAB están cerrados que están bien que están cerrados para que exista el paso de voltaje el cable se llama 104 y viene de la página 11 coordenada 6 vamos a seguir buscándolo porque no ha llegado al origen aún no sé de qué nivel de voltaje es esto entonces vamos a seguir buscando vean que la lectura interpretación de diagramas es esto ir buscando 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 las señales y por supuesto no desesperarse hay mucha gente que se desespera con esto aquí en la computadora a mí se me hace bastante difícil no es sencillo andar moviendo el ratón y andar cambiando de hojas así yo sinceramente prefiero tener el diagrama impreso y buscarlo a mano a mí me agrada bien esa parte aquí en la computadora se pone un poco difícil pero bueno vamos a seguir buscando el cable se llama 104 ahora se llama 104 empezamos de que se llamaba 44 ahora se llama 104 viene de la página 11 coordenada 6 entonces se llama 104 viene de la página 11 coordenada 6 voy a avanzar de página aquí está vean la página 11 coordenada 6 vamos a buscar aquí arriba aquí está la coordenada 6 debe de estar aquí abajo y se llama 104 vean aquí está y aquí ya llegamos a un origen vean 104 se va a la página 5 coordenada 2 es donde estábamos y vean aquí es donde quería llegar viene de un relevador de seguridad llamado KS es decir un dispositivo muy común muy utilizado en la industria que en firmas o en marcas uno muy conocido ultra famoso se llama el PILS voy a poner una imagen aquí este es un PILS o si no utilizan de la marca PILS pueden utilizar un Schneider pueden utilizar un Telemecánico un Omron el que sea pero es un relevador de seguridad estos son muy comunes muy famosos se ocupan en todos lados y vean que aquí está se llama KS y es un relevador de seguridad de aquí proviene viene del relay por lo tanto es una señal que viene del módulo de un módulo y comúnmente aquí serían 24 o 12 volts lo más común es que sean 24 volts pero ya llegamos a un origen vean que rastreamos dos veces la misma señal hasta llegar a un origen y a la vez recuerden que había dos permisivos es decir dos platinos de dos contactores o relevadores aunque tenga yo la señal aquí J21 correcta del cable 104 y lo mande recuerden que pasamos a dos contactores primero o dos dos relevadores dejen ver si recuerdo que estábamos en la 5 si vean que aquí está aquí llegarían el voltaje del relay de seguridad pero si estos dos relevadores el KPLA y el KCAB no están cerrados no me va a dejar continuar a la siguiente etapa la siguiente etapa es seguir por los arneses estos arneses son muy importantes si uno está desconectado también no no va a haber señal de a la señal de los paros de emergencia todo está ligado absolutamente todo está ligado entonces con esto creo que respondí a la primera pregunta después en la F4 entonces vamos a ver debemos de estar en la página 4 recuerden que él se había equivocado me había dicho que era en la página 5 pero no es la página 4 aquí estamos en la página 4 ahora la siguiente pregunta él me dice que en la F4 hay un relevador que se llama KL a ver vamos a buscarlo en la F E F F aquí está KL debe de ser aquí el 4 vean nada más para corroborarlo que esto sí es aquí está el 4 debe de estar aquí abajo entonces hay un relevador que se llama KL y dice y abajo viene una tabla de un lado trae NA 1.2 aquí le voy a dar más zoom para poder verlo mejor vean así está bien aquí está el KL 8685 de un lado trae NA y dice 1.2 y del otro lado trae NC pero no tiene nada a qué se refiere con esto todos los contactores relevadores y timers van a tener una tabla como esta ¿por qué? porque recuerden que la bobina del contactor por sí sola no me sirve de nada la bobina simplemente entra y sale pero lo que en realidad a mí me interesa son los platinos que controla los platinos que controla son estos los que me indica esta tabla esta bobina o este contactor KL puede tener muchos platinos pero quizá muchos no se ocupan y es lo que precisamente me dice esta tabla me dice que de tu contactor KL solo voy a ocupar el platino normalmente abierto y está en la página 1 coordenada 2 eso es lo que significa el contactor o relevador KL no está ocupando ningún platino normalmente cerrado porque vean aquí está el espacio en blanco vamos a hacer un ejemplo con el KS7 el relevador KS7 tiene platinos normalmente abiertos pero ninguno se ocupa vean está el espacio en blanco pero en cambio se ocupa uno normalmente cerrado que está en la página 7 coordenada 7 entonces vamos a buscar el platino que él me indica solo este contactor o relevador KL tiene un platino está en la página 1 coordenada 2 platino normalmente abierto el normalmente cerrado también los tiene pero no los ocupa la máquina eso es lo que significa esta tabla entonces simplemente vamos a buscar en la página 1 coordenada 2 el relevador KL el platino del relevador KL entonces voy a dejar de hacer el zoom aquí no sé en qué página estoy estoy en la página 2 me falta la página 1 aquí estoy era coordenada 2 KL aquí está vean que es el principal es el de línea lo primero que tiene que ejecutar esta máquina es que ese contactor KL debe de entrar porque si no la máquina no funciona es un permisivo de línea es de toda la máquina por lo tanto a la hora de leer esa tabla simplemente nos indica qué contactos estoy utilizando eso es lo que hace esa pequeña tabla hay otra pregunta que está más elaborada la voy a tratar de contestar aunque físicamente no tengo ni el encoder no tengo ni las tarjetas que él me indica vean que este diagrama está bastante bien bien elaborado como les digo quizás sea un tablero pequeño yo me lo imagino que sea un tablero pequeño pero viene de todo vean que ya vimos el dispositivo de seguridad los pills abajo vamos a ver por supuesto las electroválvulas aquí están las electroválvulas tiene un PLC tiene tarjetas de adquisición de datos tiene un encoder para la entrada de las posiciones esta es una máquina perforadora así yo lo entiendo vean tiene dispositivos de regulación PWM aquí PWM3 un regulador electrónico es decir es una máquina bastante completa para aprender en este tipo de máquina es una gran oportunidad la persona que tiene esta máquina puede aprender muchas cosas electrónica hidráulica por supuesto control eléctrico tarjetas PLCs comunicación con PLC comunicación con encoders tiene un buen instrumento para poder aprender pero por supuesto hay que empezar por la lectura interpretación de diagramas y no nos vamos a perder entonces vean control de unidad remota de radio vean esta máquina está totalmente automatizada la pueden controlar desde un sinfín de cosas la pregunta que me hace referencia es a cómo medir o cómo encontrar una falla en un encoder de entrada yo lo que veo aquí en realidad que hay tres encoders vean que yo tengo el encoder aquí que le etiquetan como B1 y aquí me hace referencia que es el control de la rotación pero en la siguiente página tengo otro encoder que ya no es el mismo porque aquí ya se llama B2 y aquí sí está el de depthometer es decir de la profundidad de la medida la profundidad que es aquí donde él tiene problemas pero si sigo en otra página aquí yo tengo otro encoder que se llama B3 y este es del control del mástil es decir entra a excavar y que se retrae son los tres tipos de encoder que podemos encontrar en la máquina los tres deben tener una comunicación vean que los tres deben de poseer varios canales aquí tenemos canal H canal L canal H por ejemplo en este nada más tenemos el canal L y el canal H aquí tenemos también lo que es la malla lo que está puenteado que es la malla del canal G él tiene algunas dudas sobre en particular sobre este sobre el depthometer la medición de la profundidad vamos a analizar un poco los cables de un encoder tendrá la alimentación positiva y negativa 24 volts aquí hacer la medición directa 24 volts no hay más pero tenemos un canal G que pertenece a la malla el canal L el canal H el canal G el canal L el canal H tenemos varios canales y tenemos también algunas restricciones como verán aquí aquí tenemos las notas de algunas restricciones no conectar estos cables en las terminales strip cuando el encoder principal esté trabajando bueno eso es simplemente son restricciones como yo podría determinar un problema en un encoder de entrada no es sencillo si no tenemos el material si no tenemos el equipo adecuado para nosotros poder hacer una medición en un encoder tenemos que tener primeramente un osciloscopio para poder ver las señales para poder ver las señales en todos los canales con un osciloscopio podemos hacer ejecutar un disparo o ver varias señales a la vez de varios canales a distinto tiempo y ver las señales tanto los blancos positivos como negativos los cruces por cero hacer una comparación de todos los canales y poder determinar aparte que modelo es el encoder es un encoder absoluto incremental decremental etcétera tenemos un sinfín de variables yo por lo pronto y creo que si le contesté en varios correos sobre lo primero que hay que hacer las inspecciones tanto visuales como las recomendaciones que hay que hacerles a las terminales de conexión por supuesto identificar cables rotos abiertos que es la falla común de un encoder hasta posiblemente si las facilidades de la empresa para la cual trabaja es hacer un cambio de encoder pero no sin antes hacer varias pruebas la lectura de 24 volts de positivos negativos la inspección de todos los canales que tengamos continuidad por supuesto en toda la comunicación en estos canales a veces ya en la práctica no vamos a pruebas que les menciono por lo tanto un cambio de encoder si el presupuesto te lo permite lo podrías hacer algo también que yo le comentaba era de que podemos hacer también un reset podemos hacer el ajuste a punto cero quizás se perdió ese punto un encoder va acoplado mecánicamente y como va acoplado mecánicamente ahí puede sufrir algún desgaste nosotros podemos perder el ajuste del punto cero es decir la medida inicial para la cual el encoder va a iniciar eso lo podemos hacer manual o podemos hacerlo automático él me comentó que de forma automática el ajuste al punto cero pero bueno también lo puedes hacer manual y esa es otra opción de analizar una falla en un encoder entonces yo voy a tratar de buscar por supuesto un dispositivo de ese tipo voy a tratar de conseguirlo y el osciloscopio si lo puedo conseguir y vamos a hacer varias pruebas con un encoder entonces lo vamos a hacer más adelante por lo pronto la lectura e interpretación de diagramas hasta aquí nos deja ¿por qué? porque ya tenemos que hacer pruebas que ya salen un poco del entorno porque como bien lo mencioné esta máquina este equipo está realmente bien hecho bien automatizado hay mucha electrónica hay mucha automatización hay programación de PLCs él menciona que es un PLC de una firma que sinceramente yo nunca he trabajado y todo está bloqueado es difícilmente ellos se pueden conectar al PLC o sea como verán aquí hay un campo muy amplio pero bueno la idea era la lectura de interpretación de diagramas las preguntas que me hizo y como PLUS vamos a estudiar lo que es la comunicación en un encoder lo más difícil para mí es conseguir el encoder el osciloscopio si lo puedo conseguir sin ningún problema voy a tratar de conseguir el encoder y creo que habrá una continuación en un futuro video entonces creo que hasta aquí voy a dejar este video no, también no lo quiero hacer muy extenso pero quiero que vean ustedes un panorama general una idea bastante completa de a dónde nos puede llevar la lectura e interpretación de diagramas eléctricos recuerden que pueden seguir en el canal pueden seguir en las redes sociales síganos en Facebook en Twitter en Google Plus en Instagram pueden mandarme un correo electrónico y puedo contar sus preguntas bien por el momento es todo me despido y nos vemos en el próximo video y nos vemos